hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de ramoncito de culiacán y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que es de vital importancia conocer y hacer un análisis previo del canal para conocer cuánto dinero puede estar generando el canal es decir vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo ramoncito contenido a su canal cuáles son sus vídeos más populares y qué tan activo se encuentra el canal y con base en el análisis al final del vídeo vamos a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo ramoncito contenido a su canal y como pueden ver y su primer vídeo lo subió hace tres años y al día de hoy tiene más de 40 mil visualizaciones el segundo con más de 11 mil el tercero con más de 5 mil 800 y su cuarto vídeo con más de 38 mil visualizaciones todos estos vídeos lo subió hace tres años lo cual quiere decir que tiene en promedio tres años subiendo contenido a este canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra su canal al día de hoy y como pueden ver al día de hoy su vídeo más reciente lo subió hace un día y ya tiene más de 50 mil visualizaciones el segundo más reciente hace tres días con más de 35 mil el tercero más reciente hace nueve días con más de 85 mil y su cuarto vídeo más reciente hace 11 días con más de 114 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en tres semanas ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares y como pueden ver su vídeo más popular tiene un año que lo subieron y al día de hoy tiene más de 1.1 millón de reproducciones el segundo más popular con más de 950 mil el tercero con más de 633 mil y su cuarto vídeo más popular hace 7 meses con más de 576 mil visualizaciones como pueden ver es un canal que ha crecido bastante en solamente tres años ahora vamos a ver si está subiendo vídeos cortos a su canal ya que es de vital importancia conocer si está subiendo vídeos cortos y como pueden ver solamente ha subido cinco vídeos cortos pues estos prácticamente no monetizan vamos a ver si está transmitiendo vídeos en directo y como pueden ver solamente tiene un vídeo en directo es decir se dedica más a grabar y a editar vídeos y posteriormente a subirlos a su canal ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo aquí nos dice que ramoncito al día de hoy tiene en total 284 vídeos disponibles 308 mil suscriptores más de 41 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo gente y se creó el 19 de junio del año 2020 que se encuentra en el ranking 1095 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal obviamente ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido el número de suscriptores mensuales promedio en un 6.7 por ciento y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 13 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de visualizaciones en un 14.5 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 2.8 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando ramoncito al día de hoy al mes por tener más de 2.8 millones de visualizaciones aquí como pueden ver vamos a iniciar con el cálculo y para ello voy a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo voy a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 2.835 este dato lo voy a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de billones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo voy a dividir entre dos y nos da un total de 1417 este dato lo voy a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y el cpm va a depender de varios factores principalmente en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar algunos vídeos de mi canal para tomarlos como referencia ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos dicen que son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones y en esta ocasión les voy a mostrar y sobre todo a comprobar que están muy equivocados por ejemplo este vídeo me está generando 4.13 dólares por cada mil visualizaciones este otro 5.42 este 6.73 7.56 8.97 9.98 y por si fuera poco este último vídeo me está generando 12.84 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas como pueden ver y como les acabo de mostrar y de comprobar el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión solamente lo voy a multiplicar por un cpm promedio de 6 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 8 mil 505 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal al mes por tener más de 2.8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar ramoncito al mes serían 709 dólares al mes como mínimo y como máximo podría generar hasta 11 mil 300 dólares y como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido increíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos pero antes les quiero mostrar cuánto yo generé con solamente un 1.1 millón de visualizaciones esto se los muestro mis queridos amigos para que vean que los cálculos que les muestro están muy apegados a la realidad vean aquí yo en este canal en solamente nueve días del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 con solamente 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó más de 10 mil 580 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque recuerden que la intención de mi canal y de este tipo de vídeos es que se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube al día de hoy puede ser un negocio bastante rentable para todos ustedes ahora si he dicho lo anterior vamos a convertir estos 8 mil 505 dólares a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos este canal podría estar generando alrededor de 146 mil 212 pesos al mes por tener más de 2.8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y por si fuera poco les voy a convertir estos 10 mil 580 dólares en pesos mexicanos para que ustedes vean en tiempo real cuánto me generó solamente 1.1 millón de visualizaciones en mi canal aquí como pueden ver solamente un 1.1 millón de reproducciones en mi canal me generó más de 216 mil 936 pesos esto se los comparto mis queridos amigos para que vean que los cálculos que les muestro están muy apegados a la realidad espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este interesante canal de ramoncito de culiacán puede estar generando alrededor de 8 mil 500 dólares o bien alrededor de más de 146 mil pesos al mes por tener más de 2.8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días si les gustó el vídeo los invito a que consideren suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo